Celos Celos Si me quieres a mí Y es que estoy muriendo por ti Perdóname, tanto amor me hace sentir Celoso Del aire que roba tu aliento De la lluvia que moja tu cuerpo De la toalla que enredas a ti Y estoy celoso De la noche que roba tu sueño Cuando ves las estrellas del cielo Desplazado me siento por ellas amor Y me pongo celoso Si te alejas tan solo un momento Me parece que ya es mucho tiempo Y estos celos crecerán por ti Celos Tontos celos que siento al pensar Que alguien más tú pudieras amar Estos tontos celos Me van a matar Celoso Del aire que roba tu aliento De la lluvia que moja tu cuerpo De la toalla que enredas a ti Y estoy celoso De la noche que roba tu sueño Cuando ves las estrellas del cielo Desplazado Desplazado me siento por ellas amor Y me pongo celoso En cualquier fiesta Siempre es como una reina Que llama la atención Fíjate en ella Que con esas caderas Te para el corazón Tiene candela Tiene candela bailando La cumbia es una sensación Todos se acercan Y todos quisieran comerse el bombón Pero es un sueño Querer ser el dueño de su corazón La diva ya llegó Gozando esta canción La diva ya llegó cumbia echando con sabor Más bella que esta liga Chiquilla divina Más sexy que Paulina Más buena que la dos La diva ya llegó Gozando esta canción La diva ya llegó cumbia echando con sabor Más bella que esta liga Chiquilla divina Más sexy que Paulina Más buena que la dos Ahí viene la diva Mamacita Ella Ella cara de niña buena Cuerpo de tentación Bella sirena Que tan solo de verla Te sube la presión Fíjate en ella Como se contonea Al ritmo de esta zona Con esas piernas Y su dulce inocencia Y su dulce inocencia Te mata de pasión Todos se acercan Y todos quisieran comerse el bombón Pero es un sueño Querer ser el dueño de su corazón La diva ya llegó Gozando esta canción La diva ya llegó cumbia echando con sabor Más bella que esta liga Chiquilla divina Más sexy que Paulina Más buena que la dos La diva ya llegó Gozando esta canción La diva ya llegó cumbia echando con sabor Más bella que esta liga Chiquilla divina Más sexy que Paulina Más buena que la dos Sonido Yeguarense Mezclando Lo mejor De todos los géneros Let's go Me mordí a los labios al no poderte besar Mi piel se estremecía al no poderte tocar Hoy por fin esta noche estarás junto a mí Olvida la vanidad Y el orgullo déjalo afuera Que esta noche sensual y bohemia Es por la ansiedad de que estés junto a mí Olvida la vanidad Y el orgullo déjalo afuera Y tus labios se entravieron Para decirme deseo y te quiero Unidos Con la cumbia Ángeles azules Y te consuelta Y te consuelta El listón de tu pelo Desvanece el vestido Sobre tu cuerpo Y acércate a mí Que me mereces El perfume de tu piel Deslizando una rosa en tu cuerpo Provocando Provocando al amor Apagaré la luz No puedo esperar más Aprenderé de ti Hasta el final Provócame mis labios Hazme tuya de una vez Te impaciente Estoy de ti De tu sensualidad Que siempre calle Que te amrounded Tu cuerpo de tu piel Andes duro Y los trabajos Te beberé del perfume de tu piel Deslizando un arroz en tu cuerpo Provocando al amor Apagaré la luz No puedo esperar más Aprenderé de ti hasta el final Provócame mis labios Hazme tuya de una vez Que impaciente soy de ti De tu sensualidad que siempre calles Mira lo que te pasó por andar equivocado Te quedaste sin mi amor Por andar enamorado Ya no sabes que hacer Me platican tus amigos Si viene o va Me da igual Si sale con 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 o 10 Me da igual Si la verdad por mí Que se va a llenar Ya no sabes que hacer Me platican tus amigos Me platican tus amigos Que sales con más de tres Y esto yo les digo Por mí Que se vaya 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 La parranda por ahí Que si viene, que si va Si viene o va Me da igual Que se vaya, que se vaya Que se vaya A la parranda A la parranda A la parranda A la parranda Que si viene, que si va Si viene o va Me da igual Si sale con 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 o 10 No sé cómo empezó Todo más hoy te amo Después de un gran sufrimiento Vino amor Yo sé lo que es el tormento Venido del sentimiento Y ahora se rebocita mi corazón Lo nuestro se fue escribiendo día con día Tal vez en la hipocresía de un gran dolor Tu vida cambió mi vida Muchachita consentida Y ahora te doy las gracias con mi canción Tu vida cambió mi vida Muchachita consentida Y ahora te doy las gracias con mi canción Sonido yeguarense Lo mejor de todos los géneros No sé cómo empezó todo Lo mejor de todos los géneros En la hipocresía de la hipocresía de la hipocresía de un gran dolor Una hipocresía de la hipocresía de la hipocresía de un gran dolor Con JAY Y ahora te doy las gracias con mi canción Sonido yeguar mi amor Gracias por ver el video. 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 Sonido. Gracias por ver el video. Y acá en México. Y luego se hace el sabor. Para Argentina. Para Yagelín. Y las chicas. Y las chicas. Y las chicas. Ay amor. Ay amor. Y las chicas. 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 ¡Azules!